¡Suscríbete al canal! ¿Estás viviendo? Pregunto, ¿eh? Me imagino que hasta que se te acaben los recursos, ¿no? Lo que es la gasolina, sobre todo, si son recursos finitos, pues como no se renueva nada. Si los recursos no se renuevan, supongo que llegará un momento... Bueno, cada día llega el comerciante con más gasolina, no creo que es imposible sobrevivir de forma infinita, ¿no? O cada día se va poniendo más complicado. Sé que se va poniendo más complicado a medida que avanzas en los bosques. O sea, el segundo bosque ya es complicadito, pues el tercero me imagino que tiene que ser ya el infierno, ¿no? Lo que en este modo de juego normal, morir, tampoco tiene mucho impacto, ¿no? O sea, me muero y simplemente recojo mis cosas y ya. El mayor impacto, el mayor perjuicio que veo a morir... Ahora mismo es por la noche, si te matan, pues que llegue el comerciante y no te dé reputación. Pero más allá de eso... ¿Qué pasa, crack? No tenemos nada de dinero... Ah, ya había comerciado con él, ¿no? Todo esto. Ok. Entonces, nuestro objetivo de hoy va a ser, por cierto, la porqueriza. Se podría haber matado al cerdo gigante con cables. O sea, con el botón. Lo que hace es que esos cables se le compraran a Poirec. Bueno, a Piotrek. Joder, macho. No me sé el nombre, tío. Así que a Poirec ya no va a estar, ¿no? Porque ayer le dimos todas las piezas que quería para su cohete. Ese hombre ya no va a estar. Puedo ir a visitarlo de todas formas. A ver si está por alguna casualidad, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda por hacer hoy? Explorar todo esto. Hay que terminar de explorar todo esto. Buscar a Lobo. Aunque no sé qué le voy a comprar a Lobo, la verdad. Supuestamente me dejé cosas todavía en el otro refugio, ¿no? Tengo alcohol. ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está? Bueno, ya aparecerá, ¿no? Qué prisa tenemos. Vale, aquí, ¿qué tenemos que hacer? No, no. No cojas eso. Cierra la puerta. Cristales rotos. Tenemos ahí ya. Coño, la lámpara. Cristales, cristales. Aquí hay que poner también cristales. Cristales, cristales. Aquí está, colega. Mostrar objeto. Para de la seca. A ver si es que me dejé algo, ¿sabes? Porque me habéis dicho, no, te has dejado cosas. Ya lo veremos. Entonces, aquí ya no tenemos que hacer nada. Me gustaría llevarme la hoja de hacha. Aunque me habéis dicho que el hacha es la mejor arma melee del juego, pero es muy corta, ¿no? Y además tiene un ataque vertical. En cambio, la pala es horizontal. Es muy buena porque tiene un ataque horizontal. Es lenta, eso sí. Pero su ataque es horizontal. Me gustaría que comprares el cañón. ¿Dónde está? ¿Lo vendías tú? Para la escopeta. Ah, no, sí, ya la hicimos, la escopeta. Sí, sí, ya la tenemos. La tenemos aquí. Para más adelante, ¿no? Vale, chicos. Yo creo que estamos preparados, ¿no? Voy a casa a Piotrek. Voy a ir donde Piotrek, por si alguna casualidad sigue ahí, que lo dudo. Porque normalmente, bueno, normalmente, si me estuve leyendo, cuando le das las cosas que él quiere, se pira, ¿vale? Y desaparece. Entonces, Piotrek ya no debe estar aquí. Piotrek ya ha tenido que desaparecer de aquí. Efectivamente. Ya no está. Por lo cual, hemos perdido los cables. Ropa. Ropa. Hemos perdido ya los cables y la posibilidad de matar a la supercerda. Que tampoco he visto la repercusión de matar a la supercerda, ¿eh? O sea, no he leído qué repercusión tiene. Sé que tiene repercusiones. ¿Vale? He leído eso. Que tiene repercusiones. Pero todavía no sé cuál es. Y matarle con munición es muy jodido. ¿Vale? Porque es un gasto enorme de munición. Aquí estaba el chomper rojo. Aquí estaba el chomper rojo. Mira, esto no lo exploré. Esta caja no la exploré. Dios. ¿Qué es lo que pasa? Piezas de armas. Cartuchos de escopeta. Volante. El volante para Piotrek, ¿sabes? Coño, qué susto. Vale, sigamos explorando. ¡Ah! Me habéis dicho que intente volver a la primera zona. Esto es de los que explotan, ¿verdad? Sí. Para conseguir la invitación a la boda, tío. Y la verdad que me parece una muy buena idea. Pasar allí la noche. Tío, no veo nada, loco. Tiene que ponerse a llover ahora, loco. ¿De verdad? ¿Dónde estoy? Joder, qué oscuridad, por Dios. Camino a la aldea. Camino a la aldea. Cerdo destripado. ¡Eh! ¿Qué? Ahora no puedo... ¿Dónde estoy? Santuario. Han introducido una piedra brillante en la cabeza cubierta de barro. Salgo a la piedra con cuidado. ¿Dónde estoy? No me deja abrir el mapa, ¿eh? Dice, no me deja hacer eso. ¿Hay algo por aquí? Setas. Maravilloso, ¿no? ¿Qué es este lugar, chicos? Esta puerta parece estar bloqueada desde el otro lado. Necesito una llave. ¡Eh! El tiempo se ha congelado. O sea, aquí no corre el tiempo. No sé dónde estoy. Estoy en un lugar donde no debería estar, quizá. No me han puesto ninguna pega en venir aquí, ¿eh? A mí las setas. Escucho muchos perros. ¿Esos qué son? ¿Son gallinas? A ver si hay gallinas. Hay un NPC ahí, ¿eh? Hostia, igual no le hace gracia que le haya matado a la gallina, ¿no? Tractor desmontado. Poso destruido. Ya no tengo espacio en el inventario. Pucha, ¿dónde coño estoy, loco? ¿A este refugio se puede entrar? Dijo que hay que hacerlo. Ayudará, dijo. Quemar una mezcla de hierbas en el horno. Levístico, manzanilla, ortiga. Mantener al paciente caliente. Dos veces al día una cucharada de jugo de col fermentada vía oral. No voy a matarles. ¿Qué dor tan fétido? ¿Qué dor tan fétido? ¿Por? No voy a nadar aquí. Vale, por ahí ya no hay nada. El tronco ya no me lo puedo llevar. No me cabe nada, ¿eh? O sea, estoy full ya. Creo que escucho setas, ¿eh? El suelo de madera está pegajoso y lleno de excrementos y plumas de gallina. Señora Pollo. Joder, qué fea es, pegado en la puta. La anciana entrecierra los ojos al verme. Unos ojos llenos de sospechas. Abraza a sus gallinas posesivamente. Mejor que le quites las salpas de encima a mi gallina. Maldito sinvergüenza. La anciana se pone una de las gallinas en la oreja, murmurando voz baja. Después de un momento, se calma. He visto muchas cosas. Vivió a través de muchas guerras, pero no hay nada como esto. Que el señor sea mi testigo. Esta maldita tierra no es lugar para hombre ni para gallina. Está loca. Otra opción camino. Recuerdo este lugar, lo recuerdo. Han pasado seis años desde que estuve allí la última vez. Este camino llevaba a la otra aldea. También podías tomarlo para llegar a la ciudad. No lejos de aquí. No vas a poder llegar ahora. Esos árboles diabólicos lo han cubierto todo. Por las campanas del infierno. ¿Dónde lo has sacado? ¿De dónde lo encontraste? La anciana parece preocupada. Las gallinas se quedan en silencio. Puedo sentir la tensión en el aire. Santa madre, es el pollito de Yannick. Yo se lo regalé. Mi hermanito. Hace un par de días se enfadó. Le dije que se quedara. Que no era uno de esos sabelotodos. Que no sabía, pero no quiso escucharme y se fue con ese otro tipo. Vale, toma esto. Fue a ver a ese tipo. ¿Lo ves? Nunca volvió. La señora me pone una foto arrugada en la mano. ¿Se fue con este? Fotografía del doctor. La mujer tiembla violentamente. La gallina de su hombro lucha por mantener el equilibrio. Sois todo lo que tengo, mis hermanas pequeñas. Gracias al señor por nuestra cerda. La pobrecita parece enferma, pero tiene más vida dentro que todos nosotros. Si quieres, sabe mi opinión. Solo gracias a ella tenemos algo que meter en la olla en estos días. La pobre Anuska ha perdido la cesera. Su hombre la preñó con esa abominación. Hasta los chuchos se guardaron las colas. Gritaron cuando la vieron, como te lo cuento. Pobre alma, quemaron a su hombre junto con la choza. Y se llevaron a ese horror a alguna parte. Todo el mundo se puso nervioso, una pequeña maravilla. La anciana sonríe amablemente, mostrando sus 300 amarillos. Fue hace mucho tiempo, pero no lo recuerdas a mi pequeña gallinita, ¿verdad? Santa. ¿Qué es eso? Santa madre, ese gritino otra vez. Que el diablo se lo lleve. A él y a su violín. La anciana se pone roja y empieza a gritar. Que el diablo se fue de tu madre. Aléjate de mi casa. Ubicación ya marcada, porqueriza. Caja de herramientas, trapos. Joder, es que hay mil cosas aquí, ¿eh? Una cruz cubierta de barro y palos. Una cruz de madera cubierta de barro y palos. Quiero el alcohol, ¿eh? Bueno, cérdame. Eh, la cinta de cima sí que la quiero, ¿eh? Cerrado. Por aquí, ruina. Son los restos quemados del gallinero de madera. Joder, macho. No puedo llevarme nada, loco. Juegos de gallina. Juegos de gallina. Aquí hay setas, ¿eh? Setas grandes, además. ¿Qué dejo, tío? Voy a sueltar la gasolina, ¿eh? Vale, supongo que ya volveré, ¿no? A lutear todo esto. Lo bueno es que el tiempo no está pasando, ¿eh? Le maté a una gallina. Dios, ¿y esta pedazo de casa? Ya no tengo espacio para el loot, ¿eh? Joder, pero esto está lleno de cosas. Rata muerta. Te oigo. Coño, qué susto. Te veo entre los árboles. ¿Y qué pasa? No te escurrirás entre ellos. ¿Quién eres? Alejate de mí. No quiero hacerle daño, realmente. Más setitas. Eh, me tengo que ir de aquí, chicos. Ya no tengo espacio. ¿Qué quieres? Hay alguien dentro de este agujero. Apenas puedo distinguir su silueta. Parece un hombre adulto, con el pelo largo y revuelto. Está completamente cubierto de barro. Déjame cavar en paz. Se ven los ojitos. Crea agujero en el suelo. En el túnel hay... Eh, perdón, es un túnel tan de ancho. ¿Hay marcas de dos en el suelo? Debe haber sido cavado con las manos desnudas. Me pregunto dónde llevará. ¡Ah, puedo entrar! ¡Mi casa, chaval! ¡Puedo conectar un sitio con otro! ¡Qué pasada! ¿Eso es 10 de la noche o 10 de la mañana? Vale, una no habilidad, ¿no? No es al día podré correr. Esto me gusta, lo de correr. Mi sangre dañará. Voy a poner lo de sangrar, ¿eh? Que la sangre haga daño. Creo que no había nada en el paquete, ¿eh? El tío me lo trajo todo. Dos cajas de estas, que ya no me hacen falta. Piedra brillante para vender. La gasolina vamos a gastarla, porque si no, ¿cómo... ¿Cómo hacemos hueco, tío? Piezas de armas. Alambre no tengo más, ¿no? Ganzúas. La cuerda la guardo. Vale. Han conectado un túnel con mi casa. ¿Pero eso es bueno o eso es malo? No sé si eso es bueno o malo, ¿eh? ¿Y si vienen a invadirme o algo? Ha venido un conejito hasta a mí, ¿eh? Vámonos. Ha venido hasta a mí el conejito. Gracias, bebé. Dos mil cuatrocientos. Coño, un poco caro, ¿no? O sea, que ahora puedo meterme ahí e ir directamente a la aldea esa. A ver. Hostia, es la polla esto, ¿eh? Y esto es como una... Una zona segura, ¿no? Esto es una zona segura. Aquí no hay horno a buscar. Eh, aquí hay una caja. ¿No hay amenazas aquí? Los aldeanos me apartan la mirada. No creo que sea bienvenido en este lugar. Que se jodan, tío. Tifón. Estoy consiguiendo un montón de cosas, ¿eh? Cama, cama. ¿No hay nada detrás? No. Bueno, los aldeanos le van a dar por culo, hermano. Tengo que luchar y sobrevivir. Ellos no. Me dejé cosas atrás, ¿verdad? Espérate. Voy a terminar de explorar todo, ¿eh? Y todas las cosas que me he dejado, mira. Rata muerta no sé para qué es, pero bueno. A ver si tenga algún tipo de valor. La rata muerta. No los voy a matar, ¿eh? No les voy a pegar ni a hacerles nada. Porque igual le pego a uno y ya todos se vuelven súper hostiles. No, no me parece worth, la verdad. Se está escondiendo en su cabaña los últimos dos días. Acabar a... Eh, ¿quién eres? Aléjate de mí. Sí, sí, perdón. No quería molestar. Un pozo viejo destruido. Si encuentro una cuerda, una cadena larga y resistente podría bajar. Una cadena. O sea, ¿quién me vendía una cadena? Piotrek. No, ¿no? Piotrek no era. Aquí me vendía la cadena, tío. Cerrado. Horno de pan. Un horno de pan. Un horno de pan. Un horno de pan utilizado para hornear pan. Cerrado. Ojo. ¿Dónde está mi carne? Mira, si veo dos kilos de carne este mes. ¿Y aquí cómo entro? ¿Se puede entrar aquí? Hostia, esto parece como... Me había pasado algo, ¿eh? ¿Puedo entrar aquí? ¿Por qué salen bichos, tío? No, aquí no se puede entrar. La aldea, loco. Esto es una comuna de supervivientes. Ah, mira, el puente que iba a cruzar antes. Nuestros bosques están tan bellos en esta época del año. ¿Qué es esto? Cuerda. Tú, pero no dejen los generales encendidos todo el día, dueño. Esta peña, loco, ¿cómo gasta, no? Vale, luego voy a esa casa. Esto está abierto, fantástico. Aquí puedo entrar, que hay una caja, ¿eh? Vale. Joder. Mapa. La porquerizo otra vez. Ahí no puedo. Pues, ¿cómo averiguo yo la contraseña de esto, tío? ¿Me la dirá alguien? ¿Y ahora qué? Joder. Joder. Todo cerrado, tío. Voy a tomar por culo en mi casa, ya no hay más carne. Ya no da cerdos. Si alguna vez intenta volver... ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Aquí entré? No, no. ¿Tú quién coño eres, loco? Piezas de armas. Buah. Hay gente ida de la olla aquí, ¿eh? Termómetro. Tú me estoy hinchando con el luz, ¿eh? Pero hinchando, literal. Árboles. ¿Qué haces con un cerdo al lado, hija mía? Instrucciones del doctor número dos. Escúchame, no sepa que es la rata muerta, pero bueno. Solución para eliminar los parásitos intestinales. Verter el petróleo sobre las nueces. Añadir petróleos. Ah, no. Propóleos, perdón. Dejar en reposo un par de días. Beber una cucharada al día. ¿Tiene algún valor la rata muerta? Es que... O sea, me apetece llevármela solo por si tiene algún valor realmente, ¿eh? Pues yo creo que no. Una puta rata muerta. Hoy soñé con mi madre. Vale. Esto es lo último ya, ¿no? Nada. Nada. Eso creo que es un chomper, ¿no? No veo nada. Este es malo, ¿eh? Puedo oírte. Ah, te he infectado o muerto. Muérete, anda. Quiero la chatarra esta. Dejo las patatas. Como se ha nublado todo, ¿eh? Vale, la cadena donde se conseguía. Algún bastardo profanó nuestro santuario. Se llevó la piedra. Hostia, se fui yo, ¿eh? Debe ser por eso que el bosque está susurrando de una manera tan sombría. Hostia, no me digas que la cagué cogiendo la piedra. No me digas que la cagué cogiendo la piedra. ¿La piedra es una especie de amuleto? Escucha, me he dejado alguna casa. ¿Tú será que la piedra funciona como una especie de amuleto? ¿Para protegerse del mal o algo así? No tengo nada para cocinar, ¿no? Aquí ya no me cabe nada, tío. Nada, ¿eh? Pan. Literal, ya no me cabe nada. Literal. La gasolina, pues bueno. No me cabe nada, tío. ¡Cla, clac, 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 clac! Debería ir a ver a Lobo y vender. Creo que voy a hacer eso, ¿eh? Voy a ir donde Lobo y vender. A ver, esto y esto. No sé si tenga más espacio el tío por ahora. Bueno, voy a llevar esto. Y lo demás lo dejo para el comerciante. Bueno, mejor con Lobo porque con comerciante gano cada día. Voy a llevarle esto, ¿eh? A Lobo. El campamento tengo que limpiarlo de alguna manera, ¿eh? Joder, que lejos está el puto Lobo, tío. ¿Qué hoy ya teníamos? Ah, lo de que mi sangre daña, es verdad. Quiero limpiar ese puto campamento. ¿Esto es más de yo? Sí, ¿no? ¿Eso está inspeccionado también? Sí. ¿Qué árbol más feo? Este es un caudero explosivo de esos, ¿eh? Cuidado. Santuario. Ah, vale. Este es el santuario que había en la aldea, pero en la aldea había una... una piedra puesta. ¿No? El santuario está aquí. ¿Y esto qué es? Ah, no. El santuario está aquí. Vale, pues. Hasta luego. Quería explorar eso. Sí, lo. Vete a la mierda. Vale, ya vendré aquí. Conejito. ¿Dónde? ¿Dónde? Ven, 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 ven. ¡Pollas! Ah, ya no tengo... El conejito. Se me ha pirado por tu culpa, retrasado de mierda. Bézimo. Me está tirando piedras, ¿no? Estúpido. Hay una... Te he metido. Hay una hostia que la has comido. ¿Cómo? Puedo leer tu odor desde lejos. ¿Qué pasa, amigo? Maldita sea. Apenas puedo creer lo que ven mis hermosos ojos. ¡Lo lograste! Tengo que admitirlo. Eres un pedazo de carne bastante ingenioso. El lobo sonríe, mostrando su hilera de afilados dientes. Es hora de entrar en detalles. Sigue el sendero situado en el borde meridional del bosque silencioso. Llegarás a una aldea donde encontrarás una bruja que apesta a gallinas. ¡Eh! Ahí he estado ya. Habla con ella. Tal vez aprendas algo interesante. La oferta del lobo. Pero no bajes la guardia, camarada. No dejes que esa cara tan amable te engañe. Esa puta egoísta guarde en su casa algo que no le pertenece. Detrás de la puerta cerrada con llave... Perdón. Pertenece al detrás de la puerta cerrada con llave. Algo que busco. Tráeme la llave de esa puerta y te diré dónde encontrar lo que perdiste. ¿Es justo, camarada? ¿Una llave por una... Una llave por una llave? Je. Bien. Ahora vete, puedo trabajar. Bueno, bueno. Conozco a este charlatán. Sin personalidad. Un medicucho de tercera clase. Un patán inútil. Pero se la se arregló para fastidiarte con esa llave, ¿eh, camarada? Parece que nadie más va a iluminarte. Escucha. Los habitantes de nuestra encantadora aldea guardan muchos... Muchos secretos. Tesoros que no desean compartir con nadie. Esos desgraciados egoístas y traicioneros. Esos desgraciados egoístas y traicioneros. Un poquito más de emoción, ¿no, coño? Creen que son superiores porque tienen bocas humanas. Nos tratan como leprosos. Pero ¿sabes qué? Que se jodan. Somos amigos, ¿verdad? ¿Y ellos? Ellos merecen ser castigados, carne. El lobo se me acerca. ¿Oye, ese chillido? Es uno de sus secretos. El lobo sonríe, escuchando el lejano sonido con gran deleite. Encuentra esa porqueriza, carne. Silencia el chillido y el tesoro será todo tuyo. Hostia, ¿cómo mato yo al lobo si no tengo el cable? Perdón, ¿cómo mato al cerdo si no tengo cable? Chicos, me tendré que hinchar a cócteles molotov, ¿no? Tenía hueco, el hijo de puta. Pues te vendo la pila también. Y las piedras. No, las piedras no. Me pueden servir para romper cadáveres de esos de mierda. ¡Hola, cadena! Vale. Ya está, ¿no? Bueno, el cargador me lo iba a llevar también. Y el alambre. Ya está. Joder, ¿cómo mato yo al puto lobo, chicos? Por eso, me habéis dicho que tenga... O sea, que mire bien, porque me dejo... Porque me dejo piedras brillantes, pero yo no las he visto por ningún lado, de verdad, ¿eh? Ah, no. Bueno, creí que eran los que explotaban. Dios, de verdad que no he visto más... No he visto piedras. La he visto tarde, ¿eh? Os lo prometo que la he visto tarde. Vale, yo creo que me debería ir a mi casa. Porque me estoy jugando al cuello. Con dos de vida. Literalmente, si piso una seta venenosa, me muero, ¿eh? Así que mejor... Esto es el siglo... Hostia, estoy súper lejos, tío. He muerto. He muerto, chicos, me he muerto. Vale. Chicos, déjame. ¿Qué? Madre, que te padeo. Vale, pregunta. ¿Cuánto tardo o cuánta munición gasto para matar al cerdo gigante? Porque al cerdo gigante se mataba con los cables de Piotrek. Vale, porque lo miré. Vale, cuidado ahí. Pero claro... Si no tengo para eso... Estoy jodido, ¿no? Voy a tener que descargar munición a punta pala. No sé, meterle con... Cócteles molotov, con la escopeta... ¿Cómo mato yo al puto cerdo, tío? Es que no sé cómo voy a matar yo al cerdo. De verdad que no lo sé. Pfff, cantidad de píldoras, tío. Debería llevarlas encima, yo creo, ¿eh? Creo que debería llevarlas encima. Mira todos los trapos, mira todas las tablas que tengo. O sea, no me cabe... Literalmente no me cabe nada más ya. Vale. Debería llevarme... Voy a llevarme estas dos píldoras. Y el farol... Voy a llevar el farol también, por si acaso. Voy donde el pozo, ¿vale? Voy a hacer lo del pozo. Todas las tablas que hay ahí. Tengo materiales aquí para regalar ya, ¿eh? Espera. Vale. Episodio, tío. ¿Dónde estaba el pozo ese? Aquí. Vale, tendría que ponerme esto aquí, ¿no? Seguro que está oscuro abajo. Pozo, tío. Volver a la superficie. Venga, lean torchas. Vale. No pasa nada, tengo un candelabro. Izquierda primero, ¿vale? Vale. No hay camino. Voy a ponerme la pistola, ¿vale? Vale, ¿qué era eso? ¿Era un chomper o algo de eso? No, no. Nada, voy con la pala, tío. No me hace falta tener el farol, ¿verdad? Simplemente con tenerlo equipado. ¿Muchas setas? Vale. Calma, 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 calma. ¿Por qué ha de ser un puto laberinto, tío? Setas por aquí. ¡Ay, casi las piso otra vez, coño! Son cadáveres. Joder, me estoy hinchando a setas, ¿eh? Ah, es un chomper. Joder. Dios, pero... Coño, tío. Ah, esto no cura. Esto es para la respiración. Esto sí. Es que el chomper ataca muy rápido, tío. Mil personajes tardan. No recargues. Le va a recargar por puro instinto, tío. Una pequeña muñeca de plástico. Le va a recargar por puro instinto, como los FPS, ¿sabes? Setas, setas. Escucho setas. Yo aquí atrás escucho setas. Vale. ¡Hostias! ¿Volverá la superficie? No, espérate. Debería seguir explorando, ¿verdad? Chicos. Voy a explorar más. ¿Que puedo encontrar la muerte? Posiblemente. Mira, pero por ahí hay más camino, ¿eh? Puede haber otro chomper. Bueno, a ver. Yo creo que, en verdad... Ah, mira, por aquí. Vale. Igual... Ya hemos explorado todo, ¿eh? Pero ese pozo por el que voy a salir. Ese es otro, directamente. La cara ahí. ¿Escucho setas? No. Escucho setas. Yo aquí escucho setas. Pero no las veo, ¿eh? Bueno. Ah, mira, están aquí. Esta es una de las casas a las que no he podido entrar, ¿verdad? Uy, cuántas setas. Dios. Me encanta cómo se ve el fondo cuando muevo el ratón. ¿Lo veis? Está en otra... Está como en otra... Iba a decir, en otra dimensión. Placientificación. Maculec. Maculec. No sé. Ay, me la voz de gallina. No sé si valen algo. Me he hinchao cosas aquí, ¿eh? No sé si las huevos valgan... Llave cubierta excrementos de gallina. ¿Esta es la llave que me pide el lobo? ¿Es una de las llaves que me ha pedido el lobo? O sea, ¿es la llave que me pide él? Setas ya las cogí. Vale, por la izquierda nunca fui. ¿Os acordáis? Así que no sé si habrá algo. Este es un puto laberinto. ¿Qué pasa, crack? ¿Quién eres? Somos amigos, somos amigos. Porque no se ponga nervioso, ¿no? Aléjate de mí. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Aquí me pone... Más nervioso me pongo yo. O sea, voy a donde lobo y le doy esto. Se me está pudriendo la carne, tío. Quiero ir primero. ¿Dónde estaba la señora de la gallina, tío? Ahí va, ¿y esto? Mujer. La mujer mira fijamente al suelo de una mirada mortesina. ¿Qué pasa? Matará al cerdo. Dijo la siguiente gallinita con un extraño encogimiento de hombros. Ojalá pudiera encontrar... Encontrar a un bicho gordo. Al verte, la anciana deja de tararear. ¿Qué quieres? Ah, creer que podía enseñarle las... Vale, luego vuelvo. A ver para qué es la llave, ¿eh? Igual puedo abrir aquí la habitación esa del tío del violín. Quiero irme a casa. Chicos, me quiero ir a casa. ¿Dónde está el puto pozo, tío? Era por aquí, ¿no? No encuentro lo del pozo. O sea, lo del pozo, el agujero. No lo encuentro. Es que este sitio no es fácil, ¿eh? Vale, aquí está el pozo. Pues el agujero está por aquí, creo. Aquí. Un tío ha acabado un hoyo. Con las manos. Vaya puto de mente. Vale, pues ahora toca aguantar la noche, chavales. 48. Dios, he sacado una cantidad de cosas. Los juegos de gallina no tengo ni idea. Supongo que se los podría dar al comerciante, ¿verdad? Y el pan también. Y la antorcha. Y las bengalas. Las bengalas estoy por guardarlas, ¿eh? Igual me hacen falta más adelante. Esto lo voy a vender ahora. Vale, tenemos gasofa. Estamos bien. Espérate. ¿Puedo reparar esto? Ok. Cristales rotos aquí. Y cristales rotos fuera, ¿no? Sí. Vale. Cristales rotos aquí también. Y... Poco más, realmente. Bueno, que quiero apuntalar la puerta. Que me la van a romper, da igual. Pero gano tiempo, tío. Gano tiempo. Voy a llenar todo el suelo de cristales rotos, tío. ¿Sabes? Voy a llenar todo el suelo de cristales rotos. Porque ya que yo puedo caminar por ellos... Ellos no pueden, ¿eh? Ellos se pinchan y se hacen daño. Y... Las trampas para oso también las voy a colocar. Pero es que las trampas para oso siempre me acabo yo pinchando como un tonto, tío. Pero siempre, ¿eh? Ah, no, coño. Espérate. Coño, el... El esto, tú. Es muy pronto para encenderlo, pero me da igual. Me habéis dicho que aquí se puede atrincherar muy bien uno, ¿no? Pero si muevo las lámparas para allá, ¿funcionan? Esta la... ¿Cuánto me cuesta la barricada? Nah. Esto no abre la puerta. Esto no se puede reparar. No, no. Espérate. Enderezalo, gracias. Sigue estando un poco torcido, pero bueno. Ahora. No recojas eso. Vale. Y esta puerta la voy a atrincherar. Coño, me faltan cristales rotos aquí. ¿Por qué no hay cristales rotos aquí? Y encima esta está... Espérate. Vaya día más largo, ¿no? Después ya estaría, chavales. Vamos a superar la noche. ¿Esto lo trae yo aquí? Pues ya estaría, mis panas. Y... De noche. ¿Puedo sentarme? ¿Puedo sentarme? ¿Puedo entrar por dónde? Quiero probar la escopeta, tío. Al primero que entre, voy a meter un escopetazo. A ver qué tal... Qué tal esta alarma. Quiero probarla, ¿vale? ¿Qué están rompiendo? La del baño. La de allí, ¿no? Me están rompiendo esta, creo. Yo les espero aquí con la escopetita en alto, ¿eh? Creo que ha sido aquí. ¿Se ha muerto? ¿Con los cristales? ¿Cuánto daño harán los cristales? ¿Vas a loco? Me la ha roto ya, ¿no? Pero no... ¿No puedes entrar o qué? Creo que no puede entrar. Bueno, a ver. Está la puerta todavía trincherada. Pero igual no puede por la bañera. ¿Está cansado? No puedo ir. Déjame en paz. Pero si salgo me encuentro al bicho, o sea... O sea, ¿cómo voy? Cuando me llaman a la puerta... ¿Cómo voy si hay bichos por aquí? ¿O es que cuando te llaman los bichos desaparecen? Su puta madre. La bichos... La bichos... La bichos... ¿Está aquí dentro? No. 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 Es que soy demasiado cobarde todavía. Como para cuando llaman a la puerta, ir. O sea, soy muy cobarde, chicos. ¿Qué pasa, carajo? ¡Hostias! Que leñazos le mete, ¿no? Es aburrido, ¿no? Va. Amanece, que no es poco. Nada, si entra alguien le baiteo un poquito. Hasta que amanezca, ya está. Chico, pero... No me las rompas todas, imbécil. No me las rompas todas, hijo de puta. No me las rompas todas, hijo de puta. Vale, estupendo. Ah, no. Me han roto la bañera. ¡Qué cerdos! Me han roto la bañera, tío. Hijos de puta. Vale, tengo que vender esto. Esto, esto, esto. Y ya está. No tengo agua para nada más. Esto es mío. El cargador me lo llevo, ¿vale? Crack. Y... Cargador tubular, cañón largo. No, eso ya no me hace falta. Lava la escopeta, sí. El cartucho escopeta sí me lo va a llevar. Vale. Gracias, bro. Es el loquete. Un abrazo. Estamos guay, ¿no? Bueno, chavales. Eh... Yo creo que ya. Por hoy está bien. Eh, y el... Espérate, el generador. Me han roto la bañera, tío. Hijo de la gran puta. Cristales rotos. Tendré que poner más cristales, supongo. Ah, y los cristales que había por aquí. Gente, decídmelo del knock-knock en la puerta. O sea, me refiero. Me llaman a la puerta y tengo que ir. ¿A riesgo de que haya bichos o cómo va el tema? Es que de verdad que no lo sé. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito. Gracias por ver el video.